Son reformas que no cumplen con el objetivo, ¿no? Y la verdad, si algo vivimos aprendiendo en los últimos 15 años, que a veces una mala reforma, ¿no? Una mala reforma, por mucho que su enunciado, por su fin, hayan sido loables, ¿no? Ahí estamos con la reforma educacional. La gran reforma educacional 2014-2015 generó un desastre en la educación chilena. Y era lo que venía a poner un antes y un después en materia de calidad, de acceso. Un desastre. Y estamos pagando las consecuencias recién. Entonces, también hay mucho de las políticas públicas que se discuten en el país que tienen que ver con eso, ¿no? Que se declara una cosa, pero finalmente se implementa algo que ni siquiera alcanza, nunca se acerca a lo prometido o a aquello que la opinión pública le alcanzó a prestar atención como la promesa detrás de cada una de esas reformas. José Francisco Lago. Bueno, una de las cosas que decía el mismo ministro Mario Marcel, y a propósito de lo que comentaba Bernardo, también a propósito de Paulina Bogano, que dice como, el ministro Marcel dice, mira, los empresarios tienen un prejuicio respecto al gobierno y a cómo lo iba a hacer. Como si se tratara de un gobierno que venía desde otro lugar, que no había participado en la política anteriormente, como si no hubiesen dado declaraciones contrarias al crecimiento económico, como si su sector político siempre hubiese potenciado el avance económico en nuestro país. Y la verdad es que no es así. No es así porque tienen historial, tienen declaraciones, tienen acción política y hoy día sabemos cómo gobiernan. Es decir, acusar simplemente de este prejuicio, entre comillas, ideológico respecto a la acción del gobierno, me parece que no solamente es un sinsentido, sino que carece de veracidad por las cosas que hemos visto durante los últimos años, ¿verdad? Que son bastantes. Y yo creo que al final uno ve reflejado de cuerpo entero cuál es el espíritu del gobierno con la frase de Gonzalo Inter y cómo esto se materializa en los hechos. Yo creo que tiene razón tú, Gonzalo, en que las personas tienen derecho a promover su idea y si tienen ideas contrarias a las que hoy día existen, bueno, tienen que pelear porque eso sea verdad o porque eso sea la realidad. Y eso es lo que hacemos muchos, ¿verdad? Pero una cosa distinta es creer que porque los hechos no calzan con tu ideal, es un problema de los hechos y no del ideal. Y yo creo que eso es el gran problema del gobierno que finalmente como la realidad de los chilenos no se adaptaba a su ideología, finalmente las consecuencias las terminan pagando los chilenos por el estancamiento, por el inmovilismo y finalmente por las malas reformas.